y estamos de vuelta con decoración total fácil y con estilo y con nuestro tema de hoy que se trata de los dormitorios algo muy importante en nuestros hogares dormitorios habitaciones exactamente como la quieras llamar de todas maneras este bueno antes de irnos a la pausa comercial te mostramos el micro allí ven obviamente estaba expresando cuáles son las características generales del dormitorio en este caso está hablando de la recámara principal pero nosotros lo vamos a adaptar también a cualquier tipo de recámara en tu casa si es importante lo que decían en lo que pues vimos en el micro con respecto a lo que es los colores que utilicen el dormitorio siempre hablamos colores debes utilizar si los quieres cálidos y los que es repente más vivo recuerda que el color va a incidir en la personalidad o en tu estado de ánimo como tú vas a recibir o vas a percibir ese ambiente pues donde tú vas a estar durmiendo igualmente hablamos acerca de iluminación recuerda que lo más es muy importante dentro de los dormitorios que sea para la lectura de la iluminación natural las ventanas y el espacio te va a dar la parte para la cantidad de muebles que vayas a tener correctamente que son los elementos que acordes en la decoración pues que tú vayas a tener dentro de la habitación y por también lo que son la ventilación también dentro de la misma hasta los juegos de sábanas son importantes y eso lo de la decoración correcto el color que tengas de juegos de sábanas va también va a ir acorde a lo que tengas pues decorado pintaba las paredes de tu cuarto y como le hemos dicho aquí así como los muebles de la sala se combinan con las cortinas en este caso en los dormitorios las cortinas se combinan con el juego de cama entonces eso es por si te quieres poner un poquito más creativo y más específico no correctamente en el que aceptamos de nosotros tenemos preparados varias fotografías de lo que son distintas habitaciones para hacerte unos comentarios allí prácticos para que tengas una habitación cada vez más acogedora y más reconfortante arrancamos con esta en este caso vemos que es monocromática para dar la sensación de relax en este caso bueno nada la iluminación súper cálida los colores neutros para la relajación y lo primero que te da la sensación es de relax es así que alguien muy muy acogedora veamos allí que más tenemos bueno obviamente este es como estilo rústico y fue combinado también con algo clásico no en lo que sería el copete de la cama y la mesita de noche también es en madera rústico y la pared obviamente de piedra y la de ellos perfecto esta que está aquí fíjate que es como un poco más clásica si bien el color que está utilizando son verdes son cosas más fríos si son colores que van muy bien con fíjate también la vestidura pues de la de la cama como tal el copete del de la cama es una decoración bastante bastante clásica pasando a la siguiente vamos a este caso un techo alto que nos da la posibilidad incluso de explotar un poco más el espacio pero esta persona de repente optó por irse algo más minimalista a pesar de lo que le pudiera explotar explotar al espacio pero tenemos allí unos conceptos básicos que son fundamentales para las habitaciones podemos comenzar con el primero que te lo coloco así píntalo del color que prefieras personalmente te recomiendo que lo pintes de colores cálidos para hacer de tu dormitorio un ambiente más acogedor colores como el oro toscano naranja terracota o rojo arándano le darán esa calidez que tanto buscas también puedes elegir los colores que más te guste recuerda que es tu decisión es así bueno seguimos con lo que sería la ropa de cama que la decoración de un dormitorio para que luzca más acogedor es muy importante obviamente la ropa de cama y como todo tiene que empezar por algún lado en principio la decoración empezaría por este lado por la ropa de cama y luego la puede ir en la inversa primero la escoges el color y luego vas comprando ropa de cama que se ajuste a ese color o al inversa en este caso eliges tu ropa de cama y en base a ese que te gusta ese estampado que te gusta que pueda tener vas eligiendo los demás elementos decorativos perfectamente luego tendríamos lo que es la iluminación recuerda que la iluminación siempre es un elemento muy importante dentro de toda decoración y mucho más dentro de la habitación recuerda que debería ser una iluminación cálida para hacer tu dormitorio más acogedor utiliza iluminación suave y difusa solo tienes que cambiar los focos del techo y las lámparas que tengas en la habitación y también puedes adornar tu dormitorio con pequeñas velas y lámparas decorativas que siempre te van a dar ese ese toque de calidez que tanto buscas en las habitaciones ok entonces fíjate también tenemos lo que serían los accesorios decorar tu habitación con accesorios que te gusten y te apasionen también puedes hacer uso de póster es preferible que estén enmarcados que estamos hablando de los afiches preferible que los montes para colocarlos para no dañar la pared y todo eso y bueno puedes decorar con fotografías de familiares o algunos recuerdos de viajes que hayas hecho es una opción bastante atractiva claro que sí y también tenemos lo que son las alfombras decorativas las alfombras le dan un toque acogedor y cálido a la habitación por ello te aconsejo que tengas alguna para decorar tu dormitorio si quieres puedes poner más de una recuerda que la alfombra siempre esté limpia además que eso es espectacular porque a veces tú ni siquiera te quieres montar en la cama sino que te quieres lancer la alfombra y te lanzas ahí y te puedes relajar de igual forma como lo haces en tu cama particularmente me gusta tirarme del piso y sobre todo para eso si tiene que estar limpia ah bueno claro ahí es lo más importante tiene que estar y empieza siempre como tenía un amigo que siempre pasaba con una aspiradora y entonces era todos los días aspirando para que estuviese limpia la alfombra ya no 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 tampoco lleguen a esos extremos pero bueno si es importante para tener una habitación plena acogedora que esté obviamente limpia más si tienes una alfombra claro y recuerdo que acumula tanto alérgica y el polvo y esto pues causa alergia y por eso es que mucha gente no utiliza alfombra pero si se dice que es un elemento y claro que es un elemento decorativo dentro de esto porque da ese toque calidez que se está buscando exactamente entonces bueno ya tú sabes recapitulando como siempre acá color iluminación viste que siempre vamos como en la misma onda todo va a depender también de tu personalidad el estado de ánimo y en el caso ya después de la pausa aparte de los eco tips que tenemos por ahí vamos a hablar un poquito vamos a aconsejar a nuestros televidentes de para ellos fusionar esos distintos caracteres correcto de repente que si es una chica y un chico o si son de diferentes edades y le toca compartir una habitación como pueden hacer para ponerse de acuerdo es difícil pero en imposible es correcto vamos una pausa breve y ya venimos